Con motivo de la semana del periodista, este próximo miércoles 2 nosotros vamos a realizar Aboma Miranda. Es que, bueno, ustedes conocen ya y la población conoce de cómo a nosotros como ciudadanos de este pueblo, ciudadanos dominicanos, nos afectaría grandemente la explotación de Aboma Miranda. Abogamos para que sea declarada Parque Nacional. En combinación con los colegas periodistas de De La Vega, haremos un recorrido por Aboma Miranda este próximo miércoles, por lo que estamos convocando a los comunicadores de Moca, a los que no se han inscrito que lo hagan, ya hay poco cupo, pero que lo hagan, que me llamen, para que estén dispuestos a partir con nosotros este miércoles a las 7 de la mañana, punto de partida, frente a Televiaducto Canal 3. De ahí, vamos a partir a La Vega, nos estarán esperando en la plaza, el Parque Las Palmas de La Vega, los periodistas de allí, que muy y quiero agradecer a la directiva del proyecto de periodistas de allí, a Javier Grisóstomo, que es el enlace que está haciendo todas las conexiones. De ahí vamos a partir puntual a las 8.30, o sea desde La Vega, vamos a salir a las 8.30 con todas las delegaciones hacia Loma Miranda. Es una oportunidad que estamos brindando a toda la clase de la comunicación como hemos estado tratando, manejando el tema, para que tengamos un poquito más de propiedad al momento de hablar de Loma Miranda, porque de aquí vamos a traer fotografías, vamos a traer videos, entrevistas y vamos a conocer más de cerca Loma Miranda. Por el derecho a la vida, Loma Miranda, Parque Nacional. Nosotros estaremos dejando la guagua, y es muy importante que sepan que gratuitamente y gentilmente el Síndico de las Lagunas, Moreno, nos ha cedido el transporte, una guagua con todo y combustible, por lo que es totalmente gratis este viaje. Estaremos dejando la guagua en un lugar y ya la experiencia que tienen los veganos en el tras, en el trayecto que vamos a recorrer, es por eso que lo vamos a hacer en conjunto con ellos. Para mí, y me confieso ignorante en lo que tiene que ver con Loma Miranda, porque nunca he ido a esta zona. Es decir que muchas gracias a los veganos que nos van a recibir y nos van a mostrar, nuestros colegas de allí, con otras personalidades de La Vega, lo que es Loma Miranda, por dentro. Una producción de N.J. Productora Acceso sin límites Cierrano Unó